¿Qué es lo que hace que una pareja de esposos se pelee más frecuentemente? O peor todavía, encuentre esto como causa de una separación, Dios no quiera, o a veces de conflictos prolongados, o sea, ambos enojados, no se hablan y creando una situación muy mala en el hogar. En muchos estudios se habían centrado en algunos de los aspectos que llevan a la separación de los esposos, y una cantidad importante de ellos realizados en los últimos 30 años, o sea, no estamos hablando, digamos, acá de resultados nuevos o novedosos, encuentran que el dinero es una causa frecuente de peleas y de conflictos, y muchas veces es causa lamentablemente de divorcio. Es triste, pero es verdad, porque de parte de la esposa, usualmente, existe una expectativa usualmente razonable, a veces no es razonable, es decir, las expectativas económicas de bienestar son exageradas, pero sí tiene expectativas razonables de que la familia puede salir adelante, y que el esposo traiga el pan a la casa, o que ambos contribuyan, pero contribuyan en el máximo de sus posibilidades. Pero con el paso del tiempo y el cambio de muchas veces las funciones o de los ingresos, estas funciones en la familia pueden cambiar, y estas decisiones no son problemáticas, digamos, las decisiones financieras, cuando se toman de una manera razonable, y donde existe un contexto común que une a las personas. Por ejemplo, compartir la fe. En Estados Unidos ha habido un caso bastante conocido, porque ha incluido a un importante congresista norteamericano del estado de Illinois, es un congresista republicano, conservador, católico, el congresista, el representante Duffy, y él está casado con una cubano norteamericana que se llama Raquel Campos Duffy, o sea, Raquel Campos, su apellido de soltera, Duffy por su apellido de casada, y como la conocen en Estados Unidos no la conocen como Raquel Campos Duffy, sino Rachel Campos Duffy, y ella es una conductora de televisión en Fox News, en una cadena televisiva de cable que es muy exitosa, y gana mucho más dinero que el que gana un congresista. Ambos podían seguir su propia carrera, él como congresista, y un congresista relativamente joven y promisorio, ella como conductora de televisión, y como católicos tienen varios hijos, y el último de los hijos nació con necesidades especiales, y en consecuencia ambos se pusieron de acuerdo, y dijeron, mira, uno de nosotros tiene que estar cuidando a los hijos, y especialmente a este, a esta criaturita que hemos acogido con necesidades especiales. Y el congresista Duffy renunció al Congreso, y renunció con ello a una carrera política muy promisoria, ¿no? ¿Por qué? Porque como no es un congresista corrupto, es un congresista que vive de lo que gana, y gana mucho menos que una periodista estelar en Fox News. Entonces, el acuerdo es un acuerdo que ha hecho que los liberales se rasquen la cabeza y no sepan cómo contraargumentar o burlarse de esta familia católica, comprometida, provida, dedicada a sus hijos. Porque tienes acá que el varón, porque ganaba menos dinero como político, es el que ahora se está quedando en la casa. Entonces, esta anécdota se las comparto porque ya hace un buen tiempo que el dinero no ha sido el factor número uno, sigue siendo un factor importante, pero no sigue siendo el factor número uno de la razón por la cual las parejas pelean. ¿Saben cuál es, en cambio, el que se ha convertido en el factor más dominante? Pero, ojo, de lejos, o sea, de lejos. Ojo, el rango de parejas, dependiendo de la edad que pelean hoy en día por dinero, está entre el 24 y el 31%. Pero, ¿saben cuál es la razón por la cual las parejas pelean más? Esto, a mí me sorprendió. De repente, obviamente, yo no soy casado, soy consagrado. Pero, ¿saben qué cosa es? Es el tono de voz y la actitud con que me trata mi cónyuge. El tono de voz y la actitud, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice, claro, es que los que ahora están más casados, los que tienen más tiempo de casar, los que se están casando más en esta época, por una cuestión generacional, por una cuestión demográfica, son los millennials, ¿no? Y los millennials son unos copitos de nieve que se ofenden fácilmente, etc. No es exactamente así, porque resulta que el grupo de edad de entre 18 a 44 años, o sea, 18, pues estamos hablando de parejas muy, muy jóvenes, ¿no? Pero de 18 a 44 años, es decir, los que entran dentro del rango de millennials, se les afecta el tono de voz o la actitud entre el 31 y el 39%. En cambio, entre las parejas que son mayores de 45 años, el tema del dinero es minúsculo, es alrededor, no minúsculo, pero alrededor del 20%, pero es alrededor del 48% los que tienen conflictos serios y mayores peleas que por el dinero. Es decir, nadie puede culpar a los más jóvenes, a las parejas más jóvenes de esto, porque esta encuesta demuestra justamente cuáles son las razones por las cuales está esta pelea. Por si acaso, los pongo en orden de lo de más a menos que son causas de peleas, según este estudio. Primero, el tono de voz o actitud. Ese es, tono de voz o actitud. Segundo, dinero. Tercero, estilos comunicacionales. Tercero, tareas domésticas. Quinto, los suegros. O sea, yo estoy resumiendo, pero acá dice relaciones con la familia inmediata. Después de este número 5 y el número 6, el tiempo cualitativo que pasan juntos. O sea, quality time, tiempo de calidad. Luego vienen las decisiones de vida. Cuando el esposo llega y dice, oye, ¿sabes qué? He decidido que voy a dejar de trabajar en construcción y me voy a volver pintor o escultor. Y es curioso que en números bastante más bajos están, por ejemplo, el sexo, los gestos de afecto, los celos y la política y el último tema que es motivo de discusión es la religión. De 15 en total. La religión no es un tema de discusión. Entonces, aquí comparto unas reflexiones hechas por un sociólogo que estudia el matrimonio, que se llama Rob Henderson. Ustedes lo pueden buscar en Twitter. Yo lo sigo en Twitter y él comparte todos estos temas. Además, él tiene un libro sobre matrimonio. Ha venido investigándolo mucho. Y Henderson está a punto de publicar un libro con Simon & Schuster. O sea, una de las casas de publicación más importantes. Entonces, él por ahora no está haciendo análisis todavía. Los está guardando para su libro. Pero esto es un dato que me parece importante compartir porque, como saben ustedes, defender la familia, promover la familia, significa defender, promover, proteger, alentar, reforzar, fortalecer el matrimonio. El matrimonio es lo que cambia todos los partidos. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esta realidad y veamos si es que se han disparado tanto el tono de voz y la actitud con la que se discute. Veamos cuán cuidadosos tienen que ser los esposos con el tono de voz. Los cónyuges no hay mayores detalles. No dicen el tono de voz irónico. Es el tono de voz porque representa, refleja la actitud. Y muchas veces los cónyuges no son conscientes que ellos están utilizando términos, o mejor dicho, tonos de voz que son extremamente irritantes. Muchos hombres perciben que el tono que utilizan las mujeres es un tono, que utilizan las esposas, es un tono inmediatamente conflictivo. Entonces, cuando llegan a la casa, ¿por qué no has hecho tal cosa? Entonces, el tono de voz ya es conflictivo. Y cuando el otro dice, oye, ¿pero qué? ¿Quieres comenzar una pelea? La mujer se ofende y dice, ¿por qué estoy comenzando? Te estoy preguntando, solamente te estoy preguntando. Y lamentablemente de ahí la cosa va para peor. Las mujeres más bien se quejan de que frecuentemente los hombres tienen un tono de voz que demuestra falta de interés. Entonces, oye, mira, hoy día pasó esto con nuestro hijo, llamaron del colegio para decir que pasó esto. Ah, ya, ok. Entonces, obviamente la mujer siente, no le interesa. Y le dice, oye, ¿no te interesa lo que está pasando con tu hijo? No, 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 sí, 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 sí me interesa. Y entonces, tienes que mostrarlo con tu voz. No, es que vengo del trabajo cansado. Por supuesto que vienes del trabajo cansado. Pero el tono de voz no es algo que te va a fatigar. No te vas a morir porque utilizas un tono de voz que demuestra tu interés, que demuestra tu actitud. ¿No? Entonces, es un tema que recae sobre la autoconciencia. Es decir, no es que la esposa tiene que estarle diciendo al esposo, no ves, tú usas el tono así, asá, asá, asá. O la esposa, tú usas este tono, tono tal cual al esposo. No se trata de eso. Obviamente, en una conversación apacible, cuando están saliendo a caminar, cuando están saliendo a pasear y cuando están dispuestos, podemos conversar sobre nuestros sonos de voz. Pero, para ayudarnos a interpretar, no para pelearnos, ¿no? Es muy importante que se haga una decisión de informar el uno al otro. Mira, cuando tú hablas así, yo tengo la impresión de que a ti no te interesa. Cuando hablas así, me parece que te estás burlando de mí. Cuando hablas así, entonces, que ambos en la pareja sepan cuáles son los tonos de voz para que ambos entiendan primero que algunos tonos de voz no tienen la carga que la otra persona le da. Entonces, para que tengan una lectura distinta, ¿no? Pero también, para que la persona que usa un tono de voz inadecuado, lo cambie. Esas formas pasivo-agresivas de responder, esas formas desdeñosas, formas irónicas, formas agresivas o formas defensivas. ¿No? Y, oye, ¿sabes qué pasó esto? ¿Yo qué tengo que ver? O sea, nadie está diciendo que alguien tiene que ver. Te estoy explicando que esto ha pasado. ¿No? Entonces, todos esos son medios importantes para hacer lo que tenemos que hacer. Salvar los matrimonios, fortalecerlos y convertirlos en la columna vertebral de una familia que es auténtica iglesia doméstica y de una iglesia doméstica que es, a su vez, la columna vertebral de la iglesia como esposa de Cristo. Que tengas un buen día. ¡Suscríbete!